¿Qué piensas del misterioso tipo de sangre opositivo? El opositivo es una sangre de personas que están conectadas con razas alienígenas. Muchas de las personas que son opositivas o negativo son personas que están aún más despiertas, tienen un nivel de inteligencia mucho más avanzado y pueden ver las cosas tal como son. ¿Por qué? Porque son una mezcla de humano con un ser de otra raza alienígena. Pueden ser hasta híbridos. Entonces, es una, volvemos a lo mismo, el ADN. El ADN habla y dice, ¿quién eres? ¿De qué familia eres? ¿Y de qué raza vienes? Y con eso se puede saber muchísimas cosas y tener acceso a mucha información. Tengan cuidado con quienes ustedes comparten su ADN y le dicen quiénes son. La razón por la cual ninguno de nosotros sabemos nuestro propósito en la vida es porque ninguna persona tiene acceso a esa información, sino tú en tu subconsciente para que tú puedas cumplir tu proceso y tu propósito de tu vida que a nadie le incumbe. El propósito de cada persona es algo tan grande, tan individual, tan personal y tan privado que nadie lo debe saber, incluyendo, nadie tiene que saber y tiene que tener acceso a tu ADN. Tu ADN revela todo de ti y las personas y los amos del planeta que tienen la tecnología y la manera de cómo descifrar esa información pueden saber exactamente de qué familia y qué viniste tú a hacer aquí en la Tierra y te pueden detener. A nadie le debe encumbir esa información. Y el que te diga tu propósito de la vida es tal cosa, te está mintiendo porque nadie tiene acceso a eso. Hay dos cosas que nosotros no tenemos acceso a eso. Propósito de la vida, misión espiritual y misión física. Y tercero, no tenemos acceso a nuestro verdadero nombre celestial. Toda esa información, mientras que nosotros estemos en este estado de aprendizaje, de este estado dormido, mientras que nosotros ascendamos, no vamos a tener acceso a eso porque nos protege nuestra vida y nos ayuda para que nosotros podamos cumplir con nuestro propósito en la Tierra. El que te diga que tu nombre es tal y que tu guía es tal está mintiendo. El nombre del guía no se comparte con nadie. Tu propósito de la vida tampoco. Y ninguna información que te dé acceso o le dé acceso a otros a saber quién eres o de qué familia vienes debe ser compartida. Entonces, no se dejen engañar con esto. Ay, es que el estudio ancestrico y manda tu ADN para acá y no. Y no es por ser paranoica, es porque es acceso a cosas que son muy delicadas y que nadie debe tener acceso, sino solamente tú o tu guía o tu familia interestelar. Ay, ay, ay.